¿Eh? Malamente. ¡El flamenco! ¡Ahí es nada! ¿Os habéis parado a pensar qué es el flamenco? ¿Cómo es el flamenco? No es solo la persona que lo canta, es un concepto mucho más amplio. Incluye el cante de Antonio Mairena. El jerezano. El porrino de Badajoz. La andonda. Elcillo. Manuel Torre. Manolo Caracol. ¡Hola, Caíta! Y al baile, la mejorana. La macarrona. La malena. Pastor Imperio. Vicente Escudero. Faico. ¡Olé! Pericet. Y el peregrino. Y a la guitarra, Maestro Sabica. El niño Ricardo. El niño Miguel. Eh... Manolo Sanlúcar. Y la tía Tijera. Anda. Seguro que muchas veces habéis escuchado flamenco. O al menos música con un aire flamenco. Y no me digáis que... Malamente. Sí, sí. Trata. Toma que toma, toma que toma, toma que toma. Malamente. Taranto. Taranto que te ha dado, hijo. Si vas a otro tiempo. La que he liado. Y se me ha entrado el duende. Ya. El duende y el compás están trabados a ti sin tener ni idea. El compás, claro. El compás, el compás, claro. Yo tengo compás. Que tú sabes compás. Yo, sí. ¿Y por qué no me has enseñado? Ay. ¿Qué? Pero primero tengo que hablarte de la sorda y la abierta. ¿Qué sorda? ¿Qué abierta? Taranto. La sorda y la abierta. Otro. Taranto. Las palmas sordas y las palmas abiertas. Acá hay dos tipos. Dos. Anda. ¿Ves? ¿Y la sorda? La misma y la otra. Sí. Una y otra. Se abrazan y vuelven a soltar. Se abrazan y se sueltan. Se abrazan y se quedan como los Playmobil. Ay, Taranto. Qué tarde lleva, Taranto. Vámonos otra vez. Anda. Ay, Taranto. ¿Me dejas probar a mí? Yo me he estudiado que hay varios tipos de compás. ¿Esto de qué? ¿De tango? Dejarme sola. Ay, venga. Ay, chica. ¿Me está mal? Disfrutadlo y pasarlo bien. Claro. Yo estudiando, estudiando, también he visto que el tango a veces va con el tiento. Y si este es el compás de tango, ¿cómo será el tiento? Ay, el tiento, ¿cómo será? ¿Esta será la tiento? Y si está el atiento, ¿cómo será la tango? Ay, la tango. Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. Ale. Precesito En la cárcel Me encontraba Ay, carcelero Si yo muero Que no me tape en mi cara Hasta las dos, vale Hasta las dos, vale Hasta las dos Vamos a hacer Uy Que por si acaso Yo me caigo pa' atrás Respuja la columpio 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 Que bonito Taranto Que bien Refuja la columpio Si no te lo voy a tomar Eso es Esto serás Respuja la columpio Puja la columpio No me preca movie No te lo mover